Te ves tan rica, ves esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca sé Ay, no se falta nada, se está tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Y me cuentan que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Traite la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda tu distancia Así está tú Te ves tan rica, ves esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca sé Ay, no se falta nada, se está tú Tú, estás pa' comerte toda tu distancia Dice que o sea, hello, chiqui Dice que o sea, hello, chiqui Rica esa carita y ese está tú Un atraso Ay, hace que la nota nunca sé No se falta nada, se está tú Oye Cuéntame de qué te disfrazaste o de qué te vas a disfrazar Este mes de septiembre, el mes de las brujas ¡Bruja! Hola banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Quiero saludar a toda la gente que se está conectada Muy buenas noches Muchos se van a preguntar ¿Qué onda con este güey? Ya ves que es el mes de septiembre El mes de... para muchos aquí en Estados Unidos Lo toman como mes de Halloween En México, pues, este... Celebrando a nuestros seres que ya no están con nosotros Bueno, antes de comenzar Quiero como... quiero mandar un saludo fuertemente Al grupo Alianza MX Mis amigos de allá de Clearwater, Florida Para mi compadre Oscar Para mi compadre, este... Jesús La gente de allá de... de ese... De Clearwater, Florida, claro que sí Queremos saludar a la gente que nos está acompañando También, por supuesto, ese... Ay, güey, estaba buscando algo aquí Pero no lo encuentro No lo encuentro Ay, aquí está, güey, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Ajá, ajá 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 Así que, damas y caballeros Muy buenas noches Tengan todos ustedes Este que te habla y te saluda Héctor Corona Chetos Vicks Directamente desde acá Desde Miami, Florida Para todos ustedes Hoy la gente que nos está acompañando Vamos a mandarle un saludo Para Oscar Ángeles Dice saludos A la mesilla Tecosautla Para Morro Saludos desde Sur Carolina Puro familia Ángeles Morro dice O sea, buenas tardes Juan Carlos dice Buenas noches Salí esperando Dice Alfredo Palma ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Isidro Español Dice saludos Compas Chetos Vicks Ahí está para Jair Mazamora Ahí está para la gente Que nos está acompañando También Méndez Luisa María dice A ver a qué hora Dice Gloria Hernández Álvarez Hola, hola Muy buenas noches Chetos Vicks Octubre no Dice Ahí está Saludo para Simón Chavero Dice para los gandos Saludos a chat Dice Saludos chatos Arriba Hidalgo Oscar Ángeles Dice Te pareces al choque Vamos a mandarle un saludo Para Banquete Billy Pues la operadora Saludos chatos Ahí está para Banquetes Billy Para mi compadre Grupo Seductor ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Eso es todo, compadre Saludos para Betty Escalante Saludazos Dice A mí me dijeron Disfrázate de mago Chequeteto A mover el pojo Saludos a la familia Blanco Chávez De Tecosautla Hidalgo Para saludar a Juan Carlos Álvarez de Choki Don Chetos Vicks Saludos desde Fort Colleges Colorado Para Carlos García Saludos para la gente De San Clemente Que andan bien pedos Alonso para Erika Erika Hola Erika ¿Cómo estás? Buena noche Saludos para Gladys Tepetate Dice Saludos Chetos Vicks Para Simón Chavero Hernández Para esos gandos Ya quedó tu tema Ya estamos ensayando Eso es todo, compadre Viene Viene una exclusividad Del grupo seductor Que lo vamos a estar Fuernos promocionando De este lado Y te recuerdo Que nos vamos a estar Presentando Naples Florida Nos vamos a estar Presentando En Fort Myers Fort Myers o Naples Algo así Homestead Florida Nos vamos también Por supuesto Para Orlando Florida El mes que viene Nos vamos para Vero Beach Y nos vamos también Por supuesto Para Tampa Claro que sí Alejandro Bertrán Dice Saludos a Yolanda Vega Dice Saludos para Francisco Quiterio Saludos desde Jacksonville Jorge Mendieta Saludos a mi esposa Edith Hola aquí desde Dallas Dice Cegero Yeso Saludos Alonso Israel Dice Saludos para los Atengos del barrio 5.3 Para Iván Cruz Dice Saludos para el famosísimo Fantasmón Desde Oklahoma Daniel dice Saludos para Exmiquilpan Hidalgo Hola buena noche Dice Christy Díaz Para Oscar Para José Ortiz Para Melkis Qué onda pariente Cómo está compadre Para Jair Zamora A mover el pojo Andrés Hernández También para los Gandós Hasta Pensilvania Para Reinita Chávez Dice para Ángeles Para Cegis Dice de Raleigh Norte Carolina Para Lonchín Pacheco Luis Hernández Saludos mis buen Chetos Elvis Hernández Saludos para el barrio 81 A mover el pojo De Elvis Y el compajera Saludos Chetos Desde Crencense Desde Florida Más rápido Para Katy La Lacranera ¿Cómo estás Katy? Hola Saludazos Para Alba Hernández Cerro Blanco Qué onda Saludos desde Clearwater Florida Saludos a mi compadre Oscar Hernández Saludos brother La gente de Clearwater Florida Mis compadres de Alianza MX Claro que sí Para saludar a Carlos García Saludos para Sandy Ahí está para Sandy Ahí está para Sandy ¿Qué más? Para ese Bueno es que son muchos Los saludos Para Luis Para Leti Para Natividad Para Francisco Para el Deca Para Luis Paso Para Katy Para Luis Cruz Para Quique Mix Y su Catfish Claro que sí Hoy nos disfrazamos De Payasito Hoy nos disfrazamos De Payasito Claro que sí Una tras otra Con Chetos Vamos a mandarle un saludo Para Silvia Corona Vamos a también a saludar A esta Alba Hernández Cerro Blanco Con su salud El peje A esa gente Que está poniendo Sus caritas enojadas Señora Señor Si usted está enojado Si le dio de arrea Si no sé Si no cagó bien O si por cualquier cosa Este Amaneció de malas Lo cacheteó su mujer Lo golpeó su hijo Lo corrieron del trabajo No sé Póngase alegre Chingadas No sea amargado Easy Bella Dice No mandó mi saludo Ni pija Dice Oye Este pija Vamos a mandarle un saludo Para Easy Bella Dije Ni pija Ahí está para Easy Bella Aquí está tu saludo Easy Bella Te estamos viendo Easy Bella Saludos para ti Para tu pojo Y para que no te dé chorrillo Ok Dice Tushan y Ganso Pescado No vale Tushan y Ganso Tushan y Ganso Tushan y Ganso Chetros Mix. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Surco, arriba, abajo. Mueve tu pojo así. Mueve tu pojo así. Mueve tu pojo, mueve tu pojo. Mueve tu pojo así. ¡Arriba todos los pojos! Y como dice mi hijo. Son los a la gente de su Carolina. La familia Mesquite. ¡Échale! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Saludos para la familia Palma! Ya llegó mi compadre Juan Lora. Nos vemos con él allá el mes que viene. Ah, no, el año que viene, güey. ¡Sí, señor! ¡Bero Bish! ¡Ahí ya nos vemos! ¡Circo! ¡Ella se... ¡Échale, manito! ¡Ella se quita la ropa! ¡Mueve tu pojo, hijo de la ropa! La feibolera, la feibolera. La feibolera, la feibolera. ¡Échale, manito! Por aquí me están diciendo Que la gente hermosa de Atengo Que son bien gritones ¿Cierto? ¡Es mentira! ¡Vamos a ver! Ya que se está grabando en vivo ¡Dónde están las mujeres que no tienen marido! ¡Échale! Un fuerte grito A la cámara Les dice ¡Una, dos, tres! ¡Dónde están las mujeres que no tienen marido! ¡Atención, muchachos! ¡Esa me gusta, güey! ¡Lesanamente! ¡La gente de Tecosal, la dobleza! ¡Ya está! ¡De Bumayotá, Tecosal, Hidalgo! ¡Alejandro! ¡Dicen! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Me agarre duro y tupido, compadres! ¡Pero en completa orden! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí, señor! Moviendo el trasero Moviendo el trasero Moviendo el trasero Así, así, así me gusta a mí ¡Y esto! Y que sigue esta ronquera Lo que ha dejado Los carnavales de Gando Hay nada más trece posaditas De orilla, orilla De lado, a lado Como le dijo aquel Esto es trabajo Por todo el tiempo pesada ¡Eso! ¡Eso! ¡Y como dice, como dice! ¡Eh! 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 A la gente de Clickware en Florida Saludos para los disfanish En Cabo Cañaveral ¡Eh! Pero bueno, thriller ¡Ah! ¡No va a haber una pinche madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá, guagua Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guagua Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡La música del Club ¡Sano! ¡Que interpretation, señor! Una hija, compadre ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? La música del grupo Seducor ¡Echale, compadre! ¡Uno, dos, tres! Y saluditos Para los cremosos Puro seductor ¡Echale, compadre! Y puro Hidalgo, sí, señor ¡Ja, ja, ja! Y la gallina, no la fuego, no hay chamba para la gente ¡Que no se siente, que no se siente! Antes llenaba la troca con maíz y con frijol Ahora está llenadio lote, fue lo que la milpa dio ¡Oh, oh! Los hombres se van para el norte Pa' mitigar la pobreza Al menos se vuelven gringos No regresan con sus viejas ¡Que no se siente, que no se siente! Las muchachas muy bonitas Se arreglan y se perfuman Pa' burlarse un marido Solo quedan de tristeza ¡Que no se siente, que no se siente! ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice? Una chava con tu ropa ¡Échale! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que no se siente, que no se siente! ¡Que no se siente, que no se siente! ¡Que no se siente, que no se siente, que no se siente! ¡Dónde están las mujeres que no quieren morir! ¡Saludos para el ruso! ¡Gracias por las estrellitas! ¡Gracias, gracias! ¡Georcha! ¡Saludos a toda la gente que está conectada! ¡Gracias! ¡A los concreteros! ¡Saludos! ¡Cómo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Este es el pasito que te gusta! ¡Vamos a escuchar música! ¡Es que son muchos los saludos! ¡Son bastantes! ¡No manchen! ¡Agarren la onda, chingados! ¡Boma! ¡Vamos todos para Boma! ¡Vamos todos para Boma! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Va a empezar en cortapollo! ¡Va a empezar en cortapollo! ¡Todos vamos a bailar! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! Y este es el pasito que más te gusta Y de lo nuevo y lo mejor Para ti Grupo Sector Y suena y suena Y un saludo para todos De Tomas Escucha la música Olvídate de los alunos por un momento Escucha la música, disfrútala Mueve tu pojo wey Mueve el pinche chiqui Música en una casa Vamos todos para la boca La fiesta va a empezar Vamos todos para la boca La fiesta va a empezar Empezar en contrapollo Todos vamos a bailar Empezar en contrapollo Todos vamos a bailar Y este es el ritmito que te gusta bailar De Grupo Seducor Saludos al Chuparrecio Música en contrapollo Música en contrapollo Música en contrapollo Música en contrapollo Un abrazo Música en contrapollo Música en contrapollo Música en contrapollo Música en contrapollo Saludos a la señora Andrea Guerrero Vamos arriba, 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 venga Vamos por los doscientos, venga, venga ¡Atención! ¡Sí señor! Y ahora todo el mundo haciendo el paso del pingüino ¡Dice! ¡Voy se va! Chihuahua, chihuahua, chihuahua Y ahí le va para Yose y para América Hasta San Juan del Río Querétaro Aquí es para el señor Ismael Y todas sus racías de tía ¡Ay, de lo góselo! Y de nuevo, solo para ti Grupo seductor Y otro tema, otro tema nuevo Con el cerebro de oro ¡Sincer! ¡No manches! Sonido de discómena ya llegó ¿Cómo estás, güey? Por favor Arriba, la mano Arriba, el pojo Mueve, el pojo Mueve, tu pojo Mueve, tu pojo Mueve, tu pojo, tu pojo ¡Chingada madre! Mueve, tu pojo Señora, sí, señoras, damas y señoritas Les voy a presentar al de la quebradita En vez de aquí les pido, préstenme su atención Y les pido un aplauso para el grupo seductor ¿Y cómo dice? Ya está aquí El de la quebradita Saludos al pinche mexicano La de la quebradita ¿Ya por qué? La dorita Que llegó ya está aquí El de la quebradita ¡Échale, Isabela! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! Y desde luego que así va a ser Vamos a tratar De que todo salga a la perfección ¡Sí! Saludos a Silvia ¿Cómo estás, Silvia? ¡Ya llegó el chivito! ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó el chivito ¡Échale, échale! ¡Un, dos, tres, cal! ¡Un, dos, tres, cal! En toda la Florida, México y todo ¡Dónde están las mujeres que no tienen marido! Es el número uno y trae mucho sabor Pero no es presumido, tampoco provision Ya llegó ya está aquí El de la quebradita Camino older grande ¿Fú Race o galorista? Ya llegó ya está aquí El de la terrorista Aplaudiendo a todo el mundo Porque va a dos terroristas Y de los temas que nos han estado solicitando A través de las redes sociales Un tema moridito Que se llama Así que suéntele Mi sedutor No manches Somos 221 saludos Gracias Diosito me los bendiga a todos Para el amigo negro Oye recuerda que si tienes De arrea, si tienes chorro Si te corrieron del trabajo Esta es tu mejor medicina Así que ráscate el pojo Y ponte a bailar Para mi compadre Alianza Es el Jesus Mi compadre Jesús Allá nos vemos Orlando Florida El 27 Si señora Y la familia Renan de Scruz Hasta allá Hasta Barrio Naranjo Canto Y donde están Esos tomateros Ya tengo Como lo bailan Como lo gozan Y este es el ritmo Que estoy poniendo moda Como dicen Sedutor Para la familia Dimas Para Abby Para Yolanda La gente del candor Vámonos Vámonos Ahí le va un saludo Para las muertas Y las payasitas De Teco Ahí le va un saludo Para el amigo Manuel Salinas Allá para el gordo El paquito El ángel Y el model ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Y este es Lo rudo y lo mejor Uno más Otro tema nuevo Este es el ritmo Nos vamos a gozar Se llama Tiki Tiki ¿Cómo dicen? Tiki Tiki Échale Este es el ritmo Para Maura Vamos a bailar ¿Cómo están la gente De Julián Villagrán? Todos a brincar Esos 5.3 Vamos arriba, 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 arriba Tiki 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 Y por eso Porque tú lo pediste Esto es solo para ti Este es el sabor Hidalguense Este es el ritmo Todos vamos a bailar Se llama Tiki 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 Oye Aquí va a empezar Lo bueno No mames Aguanta que ahorita Me voy a volver Bien pinche rockero Espérate 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 ¿Dónde están las mujeres Que nos vienen Que nos vienen Marinos La lluvia calle Tiento Sombra triste Y mis recuerdos Son tristeza Y dolor Recordando La madrugia Vaya triste Por el hijo Emigrante Caminando Y tu opinión ¿Cómo? Estoy Voy camino Al extranjero ¿Cómo dice? Estoy refugiado En un sucio vagón Voy de aventura Y también Hacer dinero Soy ilegal Y me escondo De la inundación Voy recorriendo Todo Un camino De experiencia De hambre Y desolación Más no me importa Esta vida La vivo Como venga Esa es mi Determinación Voy exponiendo Mi vida Con tanta frecuencia En caminos De perdición Trampeando El tren De encuentro Y punchando Un cigarro Burlando La migración ¿Dónde está La gente rockera? A ver Repórtese No veo con esta chingadera Aguanta Aguanta Como dice Volveré De partir Y tu tristeidad Es donde Que ya es La brima Volveré ¿Cómo Podré Vivir Un año Sin tu amor La carta Dice Espérame El tiempo Pasará Un año No es un siglo Te Volveré Porque es difícil Pero ¿Dónde están Las mujeres Que no tienen Tu amor? Si acaso Tú no ves Vas a ver Tu nariz No Yo soy Una flor Reír Si no No puedes Hablar Sin Ven En Tu voz Utilizando El corazón Amigo Sancho Escúchame No todo Tiene Con por qué Un camino Lo hace Los pies Hay un mundo Por descubrir Y una vida Que arrancar De la luz Del guión Final A veces Siento Despertar Que el sueño Es la rianta Y como dice Como dice Sueña Siente que el viento Sigue chupada Arriba Escucha y haga Arriba El sol Olvídate de los saludos Un ratito O olvídate Olvídate Si el amor Grita con el alma Diz un barranco De tu vida Tú seas amigo El único actor Ya estoy cansado De estar sin trabajar Ya solo pido Ya me cansé Arriba Y yo Busco La roca Vamos arriba 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 Toda la banda Roca roleras Donde está Donde está Donde está Wey Suena 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 Mi esqueleto Suena 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 Bailar Saludos para la familia Ahí está para Mónica Toda la gente reunida No manches Somos 250 Wey Y en las noches Me pongo a bailar Y se dibuja Y se dibuja Y se pone la pared A ver cuéntame Te quiere tu suegra Soy un Vago A ver cuéntame Dice que soy un Pelado Te quiere tu suegra No te quieres Chingada Más Que soy un Pelado Y como dice la gente Rojera La gente de México Saludos compadre Arturo Para Mónica Para toda la gente reunida Gracias Gracias Jajajaja Corrido briago y muy malo Asqueroso patán Corrido y vulgar Que soy el diablo Tu madre me odia Y por más que le diga Donde están las mujeres Que no quieren marido Báilale 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 No mames Báilale Báilale Eso nunca nadie Lo va a creer Eso nunca nadie Lo va a creer Ya llegó la Andrea Hola Andrea ¿Cómo estás Andrea? Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila Pa' olvidar Y sacudirme Hacia el dolor ¿Cómo dice? Soltando estás bendita Otra vez Donde te has metido Saludos para la mujer Más hermosa Un poco el corazón Deja amarte Nosaroc Alberto Barrera Saludos compadre Saludos a toda la gente Que está mandando sus saludos Saludazos, saludazos Estoy clavado Estoy herido Y cantala conmigo Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado En un bar Saludos Saludos para Betty Para Juan Para Mónica Ya llegó Patito Saludazos compadre Para Víctor Martínez Para Solido Pachuco Saludo Pachuco dice Saludazos carnal Vamos Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Ya llegó Alemaye ¿Qué onda compadre? No supieras que me muero No manches Llegó toda la banda Eso es todo Venga arriba 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 Saludos a Verónica De Fire Con algo chavo De Tierra Caliente Órale Alemaye Tú supieras lo que te he quedado Tú sabes como te he soñado Aquí hijo Y a verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un cantón que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va ¿Cómo dicen? Oye mi amor No me digas que no Hoy se va Y vamos contando las almas Y toda la raza dice Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta Oír Critican todo lo que ven en mí ¿Cómo? De Tanchi Andrea Son ciertos Ya por el café Hablo con quien salgo con quien ando Sonido Jacker Porta el VIP ¡Échale! Si yo no le hago daño La gente de la Mesilla ¿Qué onda? ¿Cómo está? Buenas noches ¿Cómo vivir? La gente de Los Ángeles ¿Qué onda compadre? Tú Humberto Me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida Y yo soy así Simón Me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida Y yo soy así Arriba, 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 arriba Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes No comprendes Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo No puedes criticar algo Sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro ¿Cómo dicen? Que eres una de Ya llegó Sonido secreto Héctor Palma Le vale al Héctor ¡Eso es todo! Estamos más Si Dedícate contra que está mal Porque me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida Y yo soy así Simón Me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida Y yo soy así Porque me vale, vale, vale ¿Cómo dicen? Ya viene el reggaetó Me vale, vale Me vale todo Si no me entiendes No comprendes Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Mientras los reprimidos Andan aburridos Yo no ando Me jodido No te digo brotes Porque soy yo mismo Vota el corre caballo Humberto Alaniz ¿Cómo estás compadre? Saludos la gente de Texas ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Oye, chingón, ¿eh? Ay, ay, ay No, si vieras ahorita lo que viene Chingada madre Vamos a mandarle un saludo Para Chiquitín Timas Saludos desde Texas Pura Mesilla Tejozabla Quiero mandarle un saludo Para Mayolo Para Mayolo Trejo Para Andrea Para Ángel Mejía Dice Mueve el pojo El chiqui Para Jorge Mendieta Unos tríos guasecos Oye, ¿sabes una cosa? Vamos a poner música Dice Y los de Panales Aquí presentes Orlando, Florida Nos vemos en Orlando, Florida El próximo 27 Vamos a estar haciendo todo El elenco de Chetos por allá Javier García Dice Saludos, Chetos Para tu pojo Avientas ¿Me prestas? Avientas Para la gente de Gandoso Luz a la dueña De Mis Pensamientos Se llama Nosarok ¿Qué pedo? Ese es nombre ruso Árabe ¿O qué onda, güey? No, no es cierto Saludazos Héctor Lugo Dice Manda saludos Desde aquí En Houston, Texas Con la familia Lugo Víctor Martínez Échale Y vámonos Con algo de quebradita Sí, señor Vámonos Hoy nos vamos ¿A qué hora? Son las 10 Nos vamos a las 11 A las 11 Me voy ¿Sale? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Arrío 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 El 27 Nos vemos en Orlando, Florida Mayra Lugo El 27 del mes que viene ¡Vámonos! ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Y arriba yo Mi papá Y la chora Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona Luego, luego Busca bailador Y la Chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita La mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Nazo Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Nazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el aire del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el aire del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha cortado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tuca, tuca, tucanazo Por favor, quisiera aguantar poes, tuca, 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 tucanazo No manches, le dije al diseñador Oye, necesito unas máscaras de mi size De mi medida, me trajo pura máscara Bien grande el güey Inútil Si estás ahí, eres un inútil No me quedara nada Dice Solido Pachuco 31, nos vemos en Bomanchotá ¿Cómo? Bomanchotá, barrio De Los Angli, Solido Pachuco y por el apoyo de Chetos Mix Gracias, Solido Pachuco Esto es todo, compadre Germán Santiago, saludos, Chetos, desde Dallas, Texas Para la familia Santiago Anel Salvador, saludos para Víctor, Salvador ¿Por los qué? ¿Por los 50? Aldana Gasparín, mueve tu pojo, Jesús Sobrino, a mover el pojo, échamela de corazón Serrano, hijo de la chica De mi compadre, te vienes mirado Buena mano, güey Vamos, arriba, 1, 2, 3 Y dice, 1, 2, 3 Vamos, arriba, 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 arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Quién se va? Para todos los niños 20, 20, 20 Masores Para la raza del Tasquillo La familia Cruzquiterio en Orlando, Florida Ya nos vemos, Orlando, sí señor ¡Vámonos! Un abrazo Con Chetos Mix Una tras otra Una tras otra Una tras otra Vamos, arriba Una tras otra Con Chetos Mix Los niños ya bailan El pato del monqui La chica ya pide El pato del monqui La gente ya baila El pato del monqui Vamos a bailar El pato del monqui Los hombres ya bailan El pato del monqui La chica ya pide El pato del monqui Y más ahora te canta El pato del monqui Un, dos, tres Bailando 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 ¡Vámonos bailando! El chihuahua Mueve tu chiqui danfo Ángel Mejía Échale, échale, échale Una tras otra Con el centro ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Párale, párale, párale Vamos a bailar Los niños ya bailan Y aquí que ya piden La gente ya baila Vamos a bailar Los hombres ya bailan Y aquí que ya piden Y las flores te cantan 3, 2, 1 Yo no te quiero el rumba Y la noche no me cura ¡Vamos! Yo no te quiero el rumba Y la noche no... ¡Salud para la raza de Jalisco! ¡Échale! Yo no te quiero el rumba Y la noche no me cura Un, dos, tres, dice ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? 3, 2, 1 ¡Al suelo, al suelo, al suelo! 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 ¡La mano arriba! 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 Esta es una Hola amigo Hoy se ve Saludos para todos los de la familia Peña Saludos para mi DJ Pachuco Sonido Pachuco Para Silvia Cruz Ángeles, ángeles Saludos para la familia Ángeles de Momanchotá Jesús Ramírez La gente de Florida Bienvenidos, buenas noches Ya me voy, ya me voy, ya casi me voy Ya casi, ya casi A bailar el zonguirus Muéveme tu zonguirus Qué rico tu zonguirus Sabroso tu zonguirus A bailar el zonguirus Muéveme tu zonguirus Qué rico tu zonguirus Sabroso tu zonguirus Saludos para Héctor Palma Muchos saludos para mis sobrinas Pajetzi y Salvador Palma De parte de su tío El Loco Pero si está bien loco, güey Vámonos con un poquito De música romántica, ¿sale? Vámonos con un poquito De música romántica Ya viene, güey, ya viene, güey ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Y como dice, saludos puros para los puros ángeles del BOMA. Eso es todo, ya casi me voy, estoy cansado, güey. ¡Qué pinche oso, güey! Eso es lo que pasa cuando a veces no me planifico muy bien acá de ese lado. Ya cállate, pendejo. La verdad es que estamos muy contentos, toda la gente que nos está acompañando. Quiero decirle que estamos bien. Cállate, hijo de tu chingada madre. Ya cállate, pendejo, ya. Bueno, pues quiero mandarle un saludo para el chiquitín, Dimas. Gracias, quiero mandar un poquito de saludos a la gente que está conectada. Señores, gracias. Eso que estoy haciendo es puro desgorre, puro despapalle, puro pinche relajo. La neta, aquí no me importa si sale bien o no sale bien. Lo que importa es que usted se... de la risa. Así es que vamos a mandarle un saludo para... Saludos a Ana Hernández. Gracias, señor Andrea Guerrero. Sí, saludos para el Chemo, Mezquite. Saludos para Alfredo Nicolás, Mezquite. Saludos desde El Espino. Izviquilpan, Hidalgo, muevan el pojo. Claro que sí, dice una cumbia de Mariela. La cumbia de Mariela. ¿Cuál es esa, güey? La cumbia de Mariela. Chiquitín, Dimas. Miguel Hernández, un cumbia bien loco. Dice, saludos desde Florida para toda mi gente de Bomanchota. Ahí está para el Tecatito, para Rivelino, Familia Cruz de Pochinteje. What the what? No mames. Oye, ¿dónde chingados queda Pochinteje? Ah, no, no, no es así. Es Pochinteje Hidalgo. Ah, Pochinteje Hidalgo. Perdóname, amigo. Es que ponen unos nombres súper rarísimos que están más raros que los nombres europeos. Ey, dice, hay chatos de hace mucho que no veo tu live, haces ritual todavía o alguna brujería. Es para la tóxica. Sí, si quieres, más al ratito hacemos un ritual para tu mujer. Por si le da chorro, por si se transforma, por si no te da de comer, por si te maltrata, te golpea, o por si ya está a punto de llamarte la policía. Nosotros te hacemos un ritual para ella. Así es que para Mayito dice, saludos desde el pañé. Saludos para la raza de Guanajuato. ¿Ya? ¿Ya puedo comenzar? ¿Ya? Ah, ok. Ahí está para Víctor San Juan. Saludos desde Las Vegas, Nevada, que dice que todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Nevegas. Allá se hubiera quedado el virus, güey. Yo no sé para qué vino para acá. Dice, saludos para mis primos Humberto Lopal, Alejandro Hernández, Jacqueline Azaclihuara, Florida. La gente de Clihuara, la gente de Clihuara que nos escucha ahí en Clihuara, Florida. Queremos mandarle un saludo a toda la gente de la Clihuara que nos está escuchando. Queremos decirle que estamos muy contenta de que la gente nos siga, todos los pueblos ahí, los pueblos indígenas, todos los mixtecos, toda la gente que nos está acompañando. Vámonos ya con música, güey, no vámonos. Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta. Y queremos decirles que los charres van a cambiar. Ixmiquilpan, no se desesperen. Vamos a ver que todas las carreteras van a tener alumbramiento, árboles. Vamos a arreglar la diana, bien bonito. Le vamos a poner mármol, todo yo, desde la entrada de Ixmiquilpan hasta la presidencia. Le vamos a meter mármol. Voy a poner esas máquinas que avientan agua. Esas que avientan el agua para arriba. Vamos a cambiar porque no puede seguir la impunidad así. Queremos recordarles que vamos a acabar con la corrupción porque los charres van a echar para adelante. Ixmiquilpan, eso es lo que nos dicen. Vamos a confiar en ellos. Recuerden que ellos han hecho una gran labor. Ches mamadas. No digas mamadas, pinche chetes, pendejos. Un nudo en la garganta. Y viva Fidel. ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva Fidel Castro! Si tú te vas, me dejarás. Un nudo en la garganta. Que me ahogará. Si tú te vas. Es mentira la de los charres, wey. No manches, no me estoy jugando, wey. Todas mis ilusiones. Gane quien gane, no hacen ni madres. Gane. Si tú te vas. Un río crecerá. Que saldrá de mi alma. No se podrá acercar. Si tú te vas. Para su chiqui del Jesús Wallace. Su pojo. Su firala. O su pedorro. Y ya. De soledad. Yo pensaba que era Ixmiquilpan nada más. No, wey. Y vamos a acabar con toda la maldita corrupción. Eres como el hielo frío. Eres como un árbol seco que tiene un hueco en su corazón. Tonto. Soy tonto porque me he fijado en alguien que ni ella se quiere y mucho menos me quiere a mí. Saludos para mi jefe, Pacho. ¿Cómo dice? Corazón fue un necio. Ya llegó la chapis. Toda la gente que nos está acompañando. Buenas noches. No me hizo caso y perdió. Esa no. Porque te amo. Si tu corazón no me ha estado. Salud para Jero Yeso. Estraño. Rivelino Cruz Eso. Y la raza purísima de Querétaro. Échale, compadre. Ayú. Te amo. Si tu cuerpo no me ha estado. Un saludo para toda la gente de Orlando Tampa, Hate City. Para el Mocha, el Buki, el Día y el Taquito. Y su chasco sabroso. ¿Estás dormido? ¡Vámonos! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? No. Nadie ha sido como tú. Yo no sé cómo se baila eso. He llegado donde llegas tú. Saludos a C.C.L.I. Water, Florida y de toda la familia Peña. Hasta Sabanillas, Hidalgo. Saludos a la familia Balsara Giterio, Panales. Eso de parte de Enrique González. Escamilla Rigo. Saludos desde Grimbios, Norte Carolina. Lloran muchas veces. En cambio tú. Eres mi nombre al anochecer. Eres mi luz al amanecer. Eres el agua cuando sigues cero. Tus noches, tu luz, tu agua. En cambio tú. Saludos a San New York. Para el Chato. Para el Chato sí se voy a con la chela. Échale. Todas las noches te pido. Perdón, te amo, mi cielo, te quiero. Chiquitín. Esa no. Eres perfecta con mirada de ángel. Como en una novela de amor. Esa sonrisa. Dice salud a mi macho. Ahora, hijo. A tu macho, mejor a tu macho. Corazón. La Chapis Manuel Silverio de Tierra Caliente. Échale. Para olvidar de él. ¿Cómo dices? Yo hacía. Decías que tú me amabas y mentías. Después que dormiste en mis brazos y te hice el amor. Después que te entregué el corazón. Ahora tú me ves sufriendo. Ahora que me ves muriendo. Decías. Mil palabras de amor te creía. ¿Cómo dices? Ahora dime tú qué hago. Saludos a la familia Jiménez y la familia Pérez desde Chicago. Illinois. Fue el más grande error. Hasta verá. Saludos hasta Vázquez. Remedios y Xviquilpan. No te importo mi amor. ¿Cómo están las mujeres que no tienen marido? Soy un pobre caminante. Sí, no voy sin ti. No sé ni de dónde vengo. No sé ni de dónde vengo. No sé ni de dónde vengo. No. Y supe cómo me crié. Dicen que era muy pequeño cuando huérfano quedé. Ay, chiquitito, como dice, saludos para el mocho, que mueve el pojo No sé a mi madre, que mueva la máquina de hacer churro, dice Sé quién es Saludos a Zabamanchotá, de Gozautla Para toda la familia Geleshetos, eso es todo, venga Ya bien pedo, ya bien pedo Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos acompaña Con esas rolas y una botella chingada Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Te extraño Festejando el cumpleaños de la Celia Un saludo para Gonzalo, salve a York Hasta Nueva York No te quiero de vuelta Ricardo Peña, la gente de Gliware, Florida La gente de Sabaní, Escardonal Vamos a bailar y a mover el pojo Vamos a bailar Saludos para el güero Que no se reportó Hasta Teguazatla Saludos a toda la banda El Torchis El Richardson Texas Vamos a bailar cumbia Volvamos a empezar A las 11 nos vamos, muchas gracias El saludo para Javincito Vezquite Saludos para Jimmy Vezquite Que mañana tiene escuela Vamos a bailar Alma que le saludos para El amor de mi vida Es de Chemo Vezquite Israel Ramírez dice Saludos para Mil Sobrino ICC El Flaco David Como quisiera saber de ti Saber como estas Sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente Y es que Dísela Silvia Que duele Llámame de Remix por favor Órale Perdona por equivocarme Volvamos a empezar Dame una oportunidad De volver a demostrar No te vuelvo a fallar Déjame reconquistar Lo que teníamos tú y yo Fue algo muy distinto Déjame volverte a amar Volvamos a empezar Y como dice Como dice ¿Dónde está la Cheve compadre? Saludos para mi madre Lucía Bautiza Blanca Tobar Martínez Unas de San Pancho Y las luces chetos ¿Dónde están? Están guardadas Mañana las pongo Unas de DJ Tecatito Mix Y su choco sabroso Hasta Gay City Vamos a bailar Sandy Quiterio Dice una salsa Roja o verde Saludos a la familia Montías Torres Hasta Moultrie Georgia Diego Mallorca Dice Un saludo con la victoria Siempre Hasta la victoria Siempre Conchetos Mix Muchas gracias Saludos para mi Gente de Tejozautla De parte del sonido Pachuco Y para mi tóxica Magos de parte Del pinche Pachuco Echale compadre Vamos a bailar Ya me voy Una que pique y otra que no Ahora Kiko Una oportunidad De volver a demostrar Vamos a bailar Vuelvo a bailar La cumbia Conquistar Padre nuestro Teníamos tú y yo Ya llegó Mariana Zapote Distinto ¿Dónde los dejó? A me volverte a amar Volvamos a empezar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Saludos a mi hijo A Ciel Mariana Desde Gliware, Florida Yo no sirvo para el solidero Vamos a bailar Ibalcito Mesquite Saludos para el perro Mesquite Que tiene ganas de pisiar ¡Chúpale! Llámame Cuando tú quieras Llámame Sabes que yo estaré pa' ti Incondicional Solo llámame Saludos para Javier García No Pero quiero que sepas que tú y yo Jujero y eso dice saludos a tu yo-yo Saludos Don Jero Saludos a su máquina de ser chur En ti yo puedo confiar Sabes que tú en mí vas ¡Nomame, güey! Afortunado de que seas mi amiga Afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo Somos los dos ¡Vamos a bailar cumpias! ¡Llámame! Entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los goceamos tú y yo Los amigos que solemos ser Solo te pido Llámame Entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Así que llámame Y esto es Baila de cumbia Con Chávez ¡Vuelve! Un abrazo Con Ché dos mil No hay persona como tú en este mundo Con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar Sabes que tú en mí vas Afortunado de que seas mi amigo Afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo Somos los dos Así que Llámame Entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los goceamos tú y yo Los amigos que solemos ser Solo te pido Llámame Entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Una tras otra Con Ché dos mil ¿Cómo dicen? ¡Saludos desde Cliguara! ¡Cumbia! Música en línea Ché dos mil Saludos para Kevin Shimon Y ya están roncando Por los dos lados Ya le está roncando ¡Cumbia! Lágrimas de amor Te cubren mis sencillas Saludos para la banda VIP Ese gato es Vivi, Juanito y Carmin Omar y Karen Marimar y el bombón Eso de parte de las chapis Saludos en tanto dolor Cruz Pablí, Cruz y Se Saludos a la familia española desde Florida Desde una herida ¿Cómo? Me pongo en mi corazón Saludos para Santi Quiterio Que le va a la América ¿Qué pasó? Y ahora matas mi amor Te pongo en mi corazón ¿Cómo dicen? Lágrimas de amor Que hundan a mis ojos Que hundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo te recuerdo Que quedaron en mi mente Y esas convivencias Y nunca más volverán Esto sí es Dice un saludo para... Saludos para... Limpia Para mi novia Merlín Guayra Hasta Cincinnati, Ohio Cabra Esto de parte de Marcos Macías Olivares Échale, compadre ¡Burriga! ¡Ya me voy! Son lágrimas de amor Que hundan a mis ojos Que hundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo te recuerdo Que quedaron en mi mente Y esas convivencias Y nunca más volverán Y este es el estilo Y el sabor Saludos desde Jacksonville Saludos para el Chuy Es de Vinzey Maribel Chávez De parte del Pachuco Desde Manchotá Con Manchotá Échale, compadre Vamos a bailar cumpia Saludos para El Esier Eliezer Rodríguez Saludos hasta Nicaragua Para Roger Víctor Celaya, el fiel sintonizador Muchas gracias, compadre Para el Cocho Cien por ciento chetos A Starlito, Texas Échale, compadre Mándame un saludo Para Francisco Martínez Hasta Xuchitlán Hidalgo Para Ángel Cintia Saludos Ángel Saludos para toda la bandota De los Huatolocos Desde San Gabriel Y desde Sontepec De Aldama Hidalgo Y para el magnífico Inquieto Básquez Un saludo para El Choco Sabroso De parte de Chapito Vamos a bailar Ah, no, ese es otro, güey Saludos para Ángeles Saludos para Chetos Que mueva su pojo Desde Bomachá No mames, güey Ya parezco vendedor de trastes Aquí, güey No chingues Y su partida fue El final de nuestra historia Y como dice Para los magníficos De la cumbia Nueva York Y es El Inquieto Básquez José Rojas Échale El Inquieto Básquez Ese José Rojas Todos los magníficos Allá en Nueva York Saludos para Tejosatla Hidalgo HR Dice saludos para el mejor DJ 2020 A toda madre un desmadre Puro Chetos Vicks Dice a toda madre un desmadre No manches Ya está, yo me aburrí En serio Ya parezco este güey Reynosa Ahora cuando vamos A trabajar Allá Caborca Mexicali Híjole No me digas Panko Paquetes de 200 Otro Otro 50 ¿Qué no quiere? Hay que pagar La patrona De ese lado Agárrate mi amor Digo Leonor Carita muchacho Abusado No les vaya a sacar un hijo Sin un ojo Échale otro Vendo el otro Vendo el otro Ya ni modo Canecas bolsas Se aprietan Como tu hermana Secretario Cuando la traigo Bailando Allá En la Acapulco Échale otro Échale otro Échale otro Échale otro 50 Uno más Allá Híjole Ahora si me agarraron Canejo Ahora si Me agarraron La patrona De ese lado Voy a dar el último Amá porque estamos saliendo Estamos saliendo En el canal de las estrellas Abriéntamelo Papacito Échame otro Échale otro Échale otro 50 Échale otro Échale otro El último Otro 50 Otro más Otro más Otro paquete Ya no Ya no Porque no guardo 50 No 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 Mirá Le voy a vender Un juego de tazas Ahora Le voy a enseñar Un juego de tazas Para el chocolate Mirá nada más No manches En serio No chingues O sea O sea O sea Buena onda Sin faltarle Respeto A todos Pinches mamadas Esa mamada No manches O sea Qué onda conmigo Wey Estoy poniendo música O qué pasó No Hasta yo mismo Me aburrí No manches Por eso te digo que Por eso te digo que Hasta parezco este wey Porque Estoy mandando saludos Para el Lugo Para el Daniel No lo quiere Para el Carlos Si le mando Al David Vamos a ponerle uno Para el Pechuco No lo quiere La Silvia Para el Yeso Para el Mayolo No lo quiere Ahora cuando fuimos A trabajar Allá acabó Mejicali Híjole No me digas Paquetes de 200 Otro Otro 50 ¿Quién lo quiere? Ahí que pagar La patrona De ese lado Agárrate mi amor Digo Leonor Carita muchacho Abusado No les vaya a sacar un hijo Vamos a echarle Para el Oscar Para el David No lo quiere Dos cubijas Mira El gordito Ese gordo No lo quiere Bien barato Ya cállate pinche chatos Ya está aburrido Me cae No chingues Ya cállate Ya está yo Me caí gordo Me cae de madre No señores Escuchen la música Escúchela Esto sin faltarle Respeto a mis compañeros ¿Ok? Chetclamama gave ya 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 Baby This is what you came for La mace Ghost in your face Chetos Chetos mix Con Chetos mix And everybody's watching her While she's looking at you ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde luego que vamos a regalarles alarmas a todo mundo para que llegue temprano. Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero. ¡Vamos! ¡Oye maestra! Vamos a hablar como si fuéramos, digo, la gente latina, vamos a hablar así. Con todo respeto, con todo respeto. Oye vamos echando, vamos echando la gente que está allá afuera. Vamos a decirle que tenemos los tragos, dos por uno, venga, dos por uno, paga dos, te llevas uno, venga. Todas las chicas entran gratis, vamos pa' adentro, venga. No mames, güey. Un día de estos me van a linchar por pinche mamón. Voy a hacer, es que volar, venga pa' acá. Oye déjame decirte que tenemos un especial aquí en la juguera. Queremos decirte que tenemos arroz con pollo, tenemos lechón, tenemos pan con bistec, toda la gente que va llegando. Buenas noches, vamos arrasando. Oye, tenemos coladita. Echa pa' acá. Un día de estos me van a ver una pinche sacudida. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer. Esa mujer, tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven, enséñame a hacer el amor. ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Acarra el cuerpo de la mujer por primera vez. Y como dice maestra, enséñame usted. Vamos a bailar la gente de México que le gusta la bachatita, venga. Y nos vemos este 27 en Orlando, Florida, próximo mes 27. Con DJ Carolina, la gente de Honduras, allá nos vemos. Vamos a estar representando al estado de Hidalgo con la gente de Honduras. A mí si me sacan su bachata, yo le saco mi chica ñañú, chingada más. A mí cuando me saquen su bachatea, mi mamá, yo le voy a decir aquí te presento mi chica ñañú, chingada más. Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer. No olvides que soy un niño y es mi primera vez. Abuse de mi inocencia, no importa. Y como dice. Chetito, mis tardes, pero seguro. Dale, mijo. Esa actitud con todo. Morenita Hernández, échale. Buenas noches. Oye. Muchas gracias por las estrellitas. Gracias, Javier. A toda la gente que me está mandando sus estrellas. Gracias, gracias. Alfredo Palma, como sea, compadre. Buenas noches. La Toso Cruz. La gente del mando. Leti Cruz. Salud y Chetos. Échale. Vámonos. Here we go. Maestro, te enseñe que me guste. Gracias a Chapito León. Gracias. Quiero ver. Quiero ver. Por ti me da ver. ¿Cómo dices? ¿Cuándo vienes a mi pueblo de Escocia? ¿Mi camarón? ¿Mi camarón? Oye. ¡Qué bueno, qué bonito. Mi saludo para Pancho Palma. Saludos a la gente de Pancho. Oscar Hernández, mi rola ¿Cuál es esa, güey? Hasta la perdí Oye, nos vemos Este próximo mes 27 En Orlando, Florida Vamos a estar trabajando con la gente de Honduras DJ Carolina, güey Busca DJ Carolina En el Facebook Una DJ que está muy de moda Muy de, muy de moda Para todos los solteros Muy de moda, pero no me aguito No me aguito si me da mi arrastrada Porque si me sale con su bachata Yo les voy a salir con esto, irá Cuando yo llegue ahí Y estemos trabajando con ellos Les voy a decir ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? No, ni madres A mí si me salen con su bachata Con su reggaetón Con todo eso Pues déjalas, déjalas, déjalas Si me quieren dar una arrastrada Yo nomás les voy a poner esto, irá Ay, güey, no mames Suena bien chingón, güey ¡Oyla, güey! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Vamos a representar Hidalgo ¡Sí, señor! Quiero contar la historia Y de repente le voy a meter esto, güey Y tiene una luz esa sonrisa Y el cielo vive en su mirada ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Solo habla español No entiende mi ñaño No entiende mi ñaño ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Una, una, una tras otra Con Chetos Mix Vamos a representar Hidalgo ¡Sí, señor! Próximo veintisiete ¡A huevo! Y voy a poner puras de esas, güey Pura de esas, güey Música en línea Pachetos Mix El rol ya va a empezar y todos felices están Porque ya saben que muy pronto aquí estarán La banquerita se suelta a todos Nos hace bailar Con ese movimiento sin igual Quebradito su sombrero Me escribe que el inglés está Paquerita yo te quiero Solo contigo esta noche quiero bailar Quebradito su sombrero Me escribe que el inglés está Paquerita yo te quiero Solo contigo esta noche quiero bailar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ya todos bailando están en la monta Se terminó y los jinetes se despiden y se van ¡Gracias! Vamos a estar regalando playeras en Orlando Ok, vamos a estar regalando playeras allá Un chingo de playeras Un chingo, un chingo Que linda está A la gente que vive en Orlando, Florida Ya vamos a estar Solo contigo esta noche quiero bailar Quebradito su sombrero Escribe que el inglés está Paquerita yo te quiero Solo contigo esta noche quiero bailar Y seguimos con el ritmo auténtico Para toda nuestra gente Vamos a poner de todo, güey, de todo Y la unión americana Echale sabor Son los dos sonidos Masterly Echale, compadre Puro Hidalgo Arriba el pulque Arriba el ñogui Arriba tus pojos ¡Sí, señor! Amigos, vámonos ya Que la fiesta va a empezar Y yo ya quiero llegar Para ponerme a bailar El ambiente bueno está Se oye un ritmo singular Vámonos a parratear Que esta noche es pa' gozar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? El ritmo auténtico para ustedes Saludos para el IMSAC Saludos para el IMSAC Ah, no, Jazmín Es que está al revés Saludos para Jazmín Saludos para Javier Acevedo Zulema Lisbeth Mario Pérez ¡Echale! ¡Eh, eh, eh, eh! Para mi compadre Iván Hernández ¡Echale! ¡Nos vemos Orlando, Florida! ¡Ya nos vemos! ¡Nos vemos en Tampa también! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! Oye, primo, vete por las chelas Que esta música está buena Ahora sí vamos a disfrutar Y de paso invidad a las nenas Que esta fiesta está re buena Y con ellas vamos a bailar Oye, estos sí tienen candela Que esta música es la chela Nadie quiere parar de bailar Todos han olvidado sus penas Pues ya llegaron las nenas Y ahora sí vamos a celebrar A la gente que nos va a acompañar En Orlando, Florida Con DJ Carolina Vamos a estar poniendo El repertorio hidalguiense Porque vamos a representar Hidalgo, sí, señor Y vamos a ponerlo muy en alto Por el apoyo de todos ustedes Vamos a estar allá, sí, señor Échale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y dice Y ahora sí Vamos a estar con el nuevo Vengo los contestos Para todas las partes Échale sabor ¡Hoy sabor! Ya me voy Oye, güey, ya estoy tarde No, chines Oigan, mi compadre Vamos a bailar Oigan, mi compadre Vamos a gozar Porque las muchachas Y de Hidalgo nos vamos a trasladar hasta Jerétaro, hasta Jerétaro nos vamos, hasta Jerétaro. ¡Suscríbete al canal! Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín, llega una chupa rosita en busca de algún jazmín. Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín, llega una chupa rosita en busca de algún jazmín. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Y luego me puse a observarla y tal parece de francés. Llega y mete su piquito y a la miel iba a comer. Luego me puse a observarla y tal parece de francés. Llega y mete su piquito y a la miel iba a comer. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Oye, vamos a demostrar que estamos hechos con la gente de Orlando, Florida, que dice que me van a dar una arrastrada. Ya me llegó la noticia. Pero agárrense porque vamos con los, ¿qué? Vamos con los pinches cocheros, compa. Agárrense que llevo los cocheros, güey. Agárrense que llevo los cocheros, güey. Agárrense que llevo la montaña ¡Ya me voy! ¡Gracias! Sol alfa, pueblo querido, yo nunca te olvidaré Aunque esté lejos de ti, yo siempre te recordaré Al ver tus montañas, tu cerro de catedral Me quede en la guerra a decir, tu centro ceremonial Te voy ya, pueblo querido, yo nunca te olvidaré Tus barrios tan bonitos, yo siempre te recordaré ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Gracias! 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 Y no me compares, no me compares, no me compares No me compares Con alguien que se cree disfrazar de amante Resultado del fracaso está probado Mi rola se llama vida, ya no es vida De corazón serrano, órale ahorita te la pongo antes de que me vayas, sale A él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás por olvidarme noche a noche Y como tonta, sufrirás arrepentida No me compares, porque ancianado que te llame as inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida No me compares Gracias señoras y señores Muy buenas noches, tengan ustedes que descansen Hasta la próxima, nos vemos La verdad que fue un éxito No manches, rompí récord Casi un millón de vistas estuvieron aquí Eso es increíble No manches, tuvimos un millón de vistas Esto es increíble No me lo puedo creer honestamente No me lo puedo creer Un millón Un millón Un millón Gracias, hasta la próxima Gracias Vida ya no es vida Para la señora Carmen Pérez Buenas noches Para Reyes Solano Como dice Para mi compadre Oscar Y el grupo Alianza MX El compadre Jesús Y su esposa Silvia Saludos para Alma Cerro Blanco Y ese Hugo Como dice Ya me voy Gracias Ya me voy Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Mi amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se... Ah, no manches, quinientos Ah, güey, guarda tu lana, güey, no manches ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Hasta la próxima, gracias Todo lo que... La gente de la Mesilla te cozautla Todo se lo llevó Ya no voy a hablar Si no voy a estar vendiendo ollas otra vez No existo contigo ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Como no voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Si mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará ¿Por qué me paso pensando día? Saludos para los julianes desde Michigan Representando a Julián Villagrán Buenas noches Y el vals Ahorita lo ponemos, ¿sale? No, güey, ya no, ya es tarde Vamos a bailar Ya me voy, gracias Ya me calcé, güey Déjame desnudo ahorita En tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti, güey, ya no, ya no, ya no, ya no es vida Pero bueno, sabemos que es entre semana Y muchas veces la gente no se conecta Porque pues es entre semana Pero bueno, la gente que estuvo aquí Muchísimas gracias La gente que vino aquí a enterarse de la chisme Pues queremos decirles que nosotros también nos enteramos de la chisme Y aquí andamos en la chisme todavía Gracias A todos mis románticos ¿Dónde está la gente romántica? Ponme corazoncito si eres romántico Ponme corazoncito si eres romántico Si estás ahorita acostado en la cama Ahí pegado con tu almohada Al lado tienes a tu marido A tu mujer No sé Y de pronto yo salgo con estas canciones De amor De desamor Que te voy a poner a continuación Dile, dile Oye Preciosa O tú dile Oye, gorda O no sé Como tú le quieras decir No sé ¿Te estorba el aire? ¿Y que ella te diga no? Pues fúmatelo Y ella te va a decir ¿Qué? No, pues ya ¿pa' qué lo buscas? Ya lo fumaste Chiste mamón ahí Gracias Buenas noches Gracias Que vive el amor Pero si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto Saludos para D.A. y Taquito Mix Sonido óptimo ¿Cómo dice? Hasta Julia Villagran No sé qué voy a hacer Para mi compadre Héctor Palma Gracias compadre A ti, gracias Para mi Para Alfredo Palma Pérez Para Silvia Cerro Blanco Y su Jesús 100% amor, 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 amor Muérdele la oreja Ella siempre quiero ver Y de cosas no quiero saber Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Estaba tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Para Juan Jiménez Saludos, buena transmisión Te escuché Tida en live Saludos desde Brooklyn Saludos compadre, gracias Para mi compadre Juan Jiménez Saludos a sus compadres Para Emilio Rodríguez Para Emilio Rodríguez ¿Qué onda Emilio? ¿Cómo estás? Saludos Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Y no saber Y no saber Que no es un sueño ¡No! Lo que he hecho hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacer sentir ¡No mames, Ricardo! De hacer sentir Saludos, palchada De parte del Yayan Que lo quiere de amadres ¡Hola, Jijo! Todo con relación Mi amor Con cariño Han llenado Mi vida De felicidad Esa ternura es tu mirada ¡Saludos desde Saludos para el gordo El Rocky El Buchín El Big El Canalla Y Paco Pronto En tierras mexicanas Desde Michigan ¡Saludazos! ¡Viva el amor! ¡Viva los enamorados! ¡Ya me voy! ¡Gracias! Hasta la próxima Quisiera saber ¿Dónde estás? ¡¿Qué pasa el desgraciado?! Y si todavía me amas Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde Y una lágrima Aunque por dentro quisiera Quisiera gritar ¡Cuánto te ama! Amor Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser Te extraña Amor No sé vivir sin ti Y como dice Y cántaselo al oído Compadre Cántaselo A ver señora Señora Si usted que me está escuchando Señora Ama de casa Si su marido Si su marido Usted la maltrata Si su marido Usted le jala las orejas Si su marido Usted no la trata bien No sé Cada que llegue de trabajar Usted dígale esto Con mucho amor Que paz Que paz el desgraciado Que, que, que Que paz el desgraciado Y que paz el desgraciado Que paz el desgraciado Amor, no sé vivir sin ti ¿Cuándo, mi amor, cuándo, mi amor, tú vas a estar aquí? Amor, no sé vivir sin ti Todo mi ser extraña, amor, no sé vivir sin ti ¿Cuándo, mi amor, cuándo, mi amor, tú vas a estar conmigo? ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que descansen! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Que descansen! ¡Hasta la próxima! ¡Los dejo con este especial! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta... hasta el viernes! Yo creo que sí, el viernes No llores a ese hombre, por favor No puedo olvidarlo Dice Cheto Finsu, puro tomatero Y manzaneros de corazón, desde Michigan Vámonos para México, que ya veo pingüinos Si tú, extraño ¡Gracias! Te engaño, lo sé No vuelvas más Ayúdate Si te manda flores Cuidado Ese querido ladrón Y nos vemos en Orlando, Florida 27 El próximo mes, Homestead, Florida Nos vamos para Naples Y nos vamos para Tampa Claro que sí Pero Bisha ya nos espera también Con el favor de Dios, saliendo trabajito Gracias a ustedes, gracias La próxima semana nos vemos con la gente de Querétaro Próximo sábado, la gente de Querétaro Nadie como él me enamoró Es un especialista Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Él me amó Mintió Me dio su piel infiel Están a mí con las mentiras Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive del engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Y nos vamos para México También dice Mario Pérez ¡Ja, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a toda tu familia, de parte de toda la familia Ángeles Azá! ¡Donde quiera que te encuentres! ¡Gracias! ¡Ángeles Hernández, gracias compadre! ¡Gracias, compadre! A toda la gente que nos va a ver en Orlando, Florida ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí ¡Dónde están las mujeres que no tienen amarillo! Buenas noches, que descansen Hacé la mimi Hachcahú Astarichudí Me vas a recordar sin medida Sabrás que mi amor no se olvidará Y podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Me voy a dormir Ya es tarde, no chingues Amor, amor, amor ¿Quién me olvidará? Amor Vámonos a dormir Si eres tan mía Hachcahú Mis besos seguirán siendo tu fuego Mi piel extrañarás cada segundo Podrán no crecer de otros mundos Pero yo seguiré en tus recuerdos ¿Cómo dice? Pasa otro amor por mi nombre Y aquí no le ha pasado, ¿eh? Que ninguno es el hombre Amor, amor, amor Me vas a recordar Lo vas a recordar Lo vas a recordar Amor, amor Inútil La vida Gracias Amor, amor, amor ¿Cómo dice? ¿Quién me olvidará? Amor, amor, amor Si eres tan mía Esas eran las canciones del 2000 para acá Ahora vamos a retroceder del 2000 Para los 80s, para los 70s A ver, ¿a dónde hay gente de los 70s, 80s? A ver, ¿dónde están? Yo sé que me largo y no me largo Ya me inspiré, chingada, madre Ya te inspiraste, güey No mames, pendejo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me impedí De pensar en que algún día Este amor pueda acabar ¡Bailales, pendejo! Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me va a disculpar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan cerroso Que ya me quiero casar ¿Cómo dice? Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Cuando estuviera lejos de ti Cuando estuviera lejos de ti No, que no Vas a extrañar mis besos Saludos para mi coquet Aparte de ligas Si estuvieras lejos de mí Quizás Pensando en los momentos gratos Y aquel amor requerir Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Gracias, gracias Erika Buenas noches Gracias Gracias a usted Por presentarse Aquí con nosotros Echa relajo un rato Yo sé que mañana Tienen que ir a trabajar ¿Quién se acuerda De esas canciones? Hace tiempo Que me agobia La triste Año de 1965 Redo de su amor Año de 1970 Aún no nacía yo Pero dicen que estaba buena Ya era el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Que me digan Que se acuerda De mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lámplica Y una lámplica luz Ya no quieras Ya no quieras lastimar Y una lámplica luz Y una lámplica luz La luna que vela su ventana No sé si enamorada También de ti está No con su luz No con su luz No ilumines tu paz Que los celos Matándome está Quiero ser Un rayito de luz Y entrar A través del cristal Y quedar Prendido de tus labios Por toda una eternidad Luna que vela su ventana No sé Si enamorada Gracias Hasta la próxima Ya me voy Ah Hoy que me largo Y no me largo Ni madre todavía Wey No más me 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 wey ¡Gracias! 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 ¡Vayan a dormir y a descansar bien! ¡Descansen! ¡Fíquenle su pojo a su marido! ¡Y usted señor! ¡Guérdale la oreja a su esposa! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Dice Alfredo que vamos a mover el pojo Para todos los padrinos Los dejo con el vals ¡Muchas gracias! Y queremos darle la bienvenida a los padrinos Hoy de esta ocasión Vamos a comenzar con la familia Cerro Blanco Queremos invitar a La señora Alma Hernández Cerro Blanco Madrina de las servilletas Que por cierto no le puso tenedor Invitamos al señor Reyes Solano Que le pica el pojo Saludando a Oscar Ángeles Padrino de la sal Que se le hizo más barato comprar en costal Saludos a Salvador Ángeles Padrino del pulque agrio Invitamos al señor Salud Salvador Ángeles Padrino del padrino Padrino del pulque agrio Invitamos a Oscar Hernández El padrino de los cohetes Ya lo cambiamos Daniel Lugo Padrino de la liga Pero de la liga de fútbol Ahí en Cliware, Florida Queremos saludar a Javier Cruz Que se vino a enterar de la chisme Saludos para material eléctrico El toques Para Eleo Para Elo Material eléctrico Alias el toques Queremos invitar a Ángeles Ángeles Para Gilberto Ávila Padrino de las cucharas Usted mándele Usted mándele Que ya me voy Ángeles Ángeles Dice Irineo Guerrero Padrino de la salsa verde Que por cierto Se le quemó el tomate Ahora con la voz del peje Así se para el peje Así Vamos a mandarle un saludo A este Para Irineo Padrino del borrego Que cuando Este Lo están matando Está haciendo así Más o menos Vamos a invitar A Oscar Ángeles Padrino de las cielas Ahí está para el padrino Este Gilberto Ávila Es el padrino Del puerco Vamos a invitar También a este Simón Simón Chavero Que votó por los charres Oh rayos Invitamos al Mufu Padrino de los limones Vamos a solicitar Porque este Desde luego Que así va a ser Queremos invitar A Rocky El padrino De la leña Ah Malditas drogas Invitamos A Alfredo Palma Pérez Benítez Santiago De Anaya Amén Saludos para Javier Ángeles Padrino Este De las chelas Que este Que no mames Llegaron calientes Vamos a invitar También para Cata Padrino del pojo Porque este Desde luego Que así va a ser Vamos a ponerle La fuente A esas cosas Que avientan agua Y vamos a poner Loseta Este Desde Desde la diana Hasta La presidencia Todo Va a ser Mar ¿Cómo se llama tú? Pendejo Mármol Mármol Ándale Mármol Esa mamada Ay manito Ya llegó la India Del masa Ya pues Vamos a mandarle Saludos Pal Oscar Ay paluguito Me desató Mi fila Món desgraciado Ay se fue corriendo Fuera Ay se que no le pago El parquímetro Güey Ya me voy Güey No mames Ya es mi pinche tarde Güey Ya voy mi amor Espérate Antos Ay para la alma Pues La alma Dice que es del cerro Ah no El cerro blanco Ay palguero Rey Espadrino A ver ¿De qué dice? Ay pal padrín del tomate No pichis mames Ay pal Vicente Ay vicente Padrino del guajolote No manche Ya me voy Güey no chingue Ya llegaron los helados Vengan a probar Vengan a probar Sus ricos Deliciosos helados Tenemos de vainilla Chocolate Y muchos otros Sabores más Ya no esto es Esto no es parte del show Ya son pinches chingades Es tontería La que yo estoy hablando Ustedes sigan la corriente Total ya es tarde Ya los niños Ya se durmieron Hola amiguitos Vamos a mandarle un saludo Para Daniel Hugo Y su pujo Saludos manito Vas a hacer reír Para el Omar Hola amorcito Toma se divierte Lupita A ver Lupita Lupita Hola Elmo Este que te habla Yo soy Elmo Vamos a mandarle un saludo Para A ver Elmo ¿A quién quieres saludar? Elmo Elmo Contesta desgraciado No me hables así Yo soy Elmo Vamos a saludar A toda la gente Ay ya Cámbiale la canción Otra vez No manches Saludos Saludos para tu poco Chedus Saludos para la doña Maura Ahí está el saludo Para la Maura Pues madrina del mole Nomás no le pongas Tanto guajío Pues porque luego Se nos destapa La máquina De ese churro Y el jardín Que nos da el otro día Tú no te imaginas Pues Oye Para Lupita Que anda bien marihuana Bienvenidos todos los pojos Que están presentes A la gente de Guerrero A la gente de Veracruz Toda la gente de la costa Saludad Mi hermano Saludos a Juan Ríos Y su pojo Dije Hermanos Queridos hermanos Queremos saludar A toda la gente Que nos está escuchando Hermanos Alma Cerro Blanco Que Dios te bendiga A ti te queremos Decir con tu amigo Lu Que en estos momentos De crisis Queremos pedir Por todos Por todos Es más Busquemos las esferas Del dragón Por favor Vamos a juntarlas Vamos a reunir poderes Sí 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 Just mamá Así es Me voy a dormir Oh mames No, no, pinches No, no, no No, te pases No, pinches Ay güey No mames Ya voy a dormir Güey Ya se acabó Ya me voy Y todos dicen Ah No te vayas Saludos para Lugo En este momento Queremos pedir Por el amigo Lugo Porque su esposa Alma Cerro Blanco Ya no lo madre Ya no lo golpee Ya no le pegue Que le mande lonche Que no lo maltrate Porque si no Le vamos a echar Al condado de Clearwater, Florida Señores Gracias Buenas noches Para mi jefa Para mi mamá Que me está viendo ahí Gracias Un borregazo Dice Hasta mañana Cuídense mucho Hasta la próxima Que descansen Nos vemos Adiós Para mi compadre Omarcito ¿Qué onda Omar? El ingeniero de sonido Black March Gracias compadre Gracias Saludazos Hasta la próxima Gracias Ayer los dos estuvimos Muy tarde ya Esté con caricias Y besos Que tengo que marchar A casa regresé contento Cantando de felicidad Esperando un nuevo día Y poderte abrazar Robar una vez más tus labios Que me hacen delirar Tocarte, acariciarte y luego Muchos besos más Besos aquí Besos aquí Besos allá Besos que nos roban la calma Y nos hacen librar Besos aquí Besos allá Besos que te dicen Te amo Y que tú me amas más Mucho más Bueno, ya me tengo que ir Es bien tarde Hasta mañana mi amor Nos aventamos dos horas Ay Ay, mi chico chino Mátalas Gracias por alegrarnos Con tus Gracias Alma Buenas noches Por favor A la otra No te presumiendo Sus enchiladas de mole ¿Ok? Me dio desinteria Por no comer Si no va a invitar No presuma No me trates así A ver Hugo Regáñela ahí Por favor Gracias Me voy o me quedo No sé No está fuerte yo Puse todo de mí Pero me llegó el adiós Porque ya me cansé yo de aquí Ya no cabremos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Sabes Me gusta Tás Con tu timidez Como dices Ser feliz Que estoy esperándote Además que dijimos que nos íbamos a desvelar, ¿no? Las puertas del corazón Espérenme, déjame ver si ya se durmieron mis hijos Abrázame sin temor Y déjate acompañar Del sueño a la realidad Ya se durmieron Porque eres tímida Tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida Pareces de cristal Saludos para Patrich Patrich Mesquite Tímida Yes, guys Departate, Vashkajay La día No es cierto, buena noche, cosa Ja, ja, ja Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Ya llegó Maricarmen La gente de Cancún ¿Cómo está la gente de Cancún? Quiero decirte Saludos para Patricia Soy muy triste Alma Hasta las tres Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Claudia Te amo El saludo para Ángel Morales Déjame estar cerca de ti Saludos para Patrich Buenas noches Saludos para José Armando Todo bien, gracias Saludos para Reyes Solano Ahora, no manches Sacos Esa no Quiero tomarme al pantallón De los que damos todo por su sonrisa Somos capaces de empeñar Por un saludo de ellas a la camisa Ponlas a amanecer Te ponen pantalón Hasta el amanecer Le haces el disimulado De algún lugar Juzgar Para sacarle plan Yo ya me iba Yo no sé qué chingas Pago Tal Aunque se ve que está muy bien ¿A dónde vas? Por todo México Yo iré Y quién supe ¿Y cuál es tu plan? Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo estás? Aunque se ve que está muy bien ¿A dónde vas? Por todo México Yo iré Y quién supe ¿Cuál es tu plan? Yo quiero saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? Buenas noches Y desde luego Que así va a ser Vamos a cambiar Ixmiquilpan Vamos a tratar de que Este Hay una muchachita Esto Pinche presidente Hagan algo Hagan algo los cabrones Vamos a hacer un cartel En Ixmiquilpan Que se va a llamar La voy a visitar El cartel de Chabelo El inmortal Pero que me diga Que me amas de verdad Me quieres Solo me quieres Julita Yo te quiero en mi jardín ¿Cómo dices? Me quieres Solo me quieres Julita Ya me voy ¡Carrín! Buenas noches De esos grandes pétalos Por ti Muchachita Dime ya que sí Porque si tú me dices no Yo me moriría De esos grandes pétalos Por ti Ya no dudes Que me haces sufrir Que no ves mi corazón Que por ti Paltita Dice saludos para Reyes Solano Alias el nalgas de mariposa monarca Porque están en peligro de extinción Que nunca te he amado Síguele güey Síguele güey Tú dime güey Tú dime Ahorita nos agarramos aquí en el Face Te sientes Un objeto olvidado ¡Vamos! Vieras conmigo Te daría un abrazo Cada mañana Llevaría serenata Saludos para Reyes Solano Sería tu amante El alias nalgas de hormiguero Haz conmigo Porque con un pisotón y salborota Saludos para Ángel Solano Saludos para Ángeles Solano Sería tu amante Y tus deseos más íntimos Y tus deseos más íntimos Nunca más estaría sola Y sobre todo Y sobre todo Te sentirías amada Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría un abrazo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Saludos famosos No te den pena Pa Morena Pero es que sigo encadenando Dice no gano nada Pero como me divierto Para Reyes Solano El Pompis de Cortina Todas colgando No es cierto Ya no es cierto Ya no te voy a decir nada Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro ahora No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Mándame saludos a tus falses Para Claudia Para Andrea No quiero olvidarla Para Blanca No pienso olvidarla ¿Cómo dice? Morena Vamos a bailar Morena Vamos a dormir ya Estimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Y no lo puedo remediar Y ella sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Ahí Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena 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 Y para que te lastimo No tiene sentido Morena 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 ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Saludos para las chicanitas Muy buenas noches Hasta la próxima Los dejo con este tema Ahora sí Dice Dice Nomás porque eres AMLO Vamos a cumplir Porque si no Nos van a madrear Gracias Buenas noches Hasta la próxima Ahora sí Nos vemos Gracias Que descansen Ya son las doce y media Yo todavía Tengo cosas que hacer Ustedes porque no van a hacer nada Pero yo todavía tengo cosas que hacer Así es que buenas noches Gracias Nos vemos el próximo viernes Recuerda sintonizarnos El próximo viernes En punto de las ocho y media de la noche Para que no sea tan tarde De este lado De este lado El viernes Aunque sé que mucha gente no va a estar aquí Porque va a andar de fiesta en fiesta Pero pues no importa Nosotros vamos a estar aquí Este El viernes El viernes vamos a estar aquí Gracias Buenas noches Gracias A mi gente que le va al Cruz Azul Gracias Que Diosito me los bendiga Dice nomás porque eres AMLO Gracias a todos ustedes Les haría Les hacía un Este Bueno no sé Un ritual Pero pues se me chingó la máquina De humo Ya no hay humo Ya no hay como cocer los tomates Los chiles de este lado Gracias Como les digo nuevamente Rompimos récord Increíblemente Este Nunca me imaginé Llegar aquí A los 200 mil No A los A los 2 millones Pero Llegamos a los 3 millones Gracias Buenas noches 3 millones Increíble La verdad Esto Es sorprendente Saludos para la familia Ángeles del BOMA Gracias Yolanda Vega Llegamos a los 3 millones Bueno Juntando todas las transmisiones Hemos llegado a los 3 millones Aunque nada más entran y se salen Pero hemos llegado Gracias Buenas noches Cuídense mucho Hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, con el sonido, Internacional Carro Show, Cumbia. ¡Suscríbete al canal! Cuando se me borra por completo la razón, y no es por la cerveza, solo he tomado como veinte. Presta a tu chava que le voy a hacer favor, de darle clases gratis para bailar como se debe. ¡Suscríbete al canal!